Ya teníamos ganas de tenerla aquí, se hizo un poquito de rogar, pero por fin está entre nosotros ya el nuevo T-Macro. El motor que sufre cambios, tiene más par motor, es una moto con una entrega de potencia mucho más directa, mucho más rápida al tener un acelerador electrónico. A nivel parte ciclo, tenemos un nuevo bastidor que le da mucho más ligereza, la moto pesa 10 kilos menos, le hace muchísimo más ágil. El sistema de amortiguador trasero con bieletas también modifica mucho el comportamiento de la moto, le da más tracción y le hace muchísimo más manejable. Luego tenemos importantes mejoras a nivel electrónica y ayudas a la conducción, pues incorpora control de tracción, modos de conducción, puños calefactables en cuanto a confort, asiento calefactable, la pantalla electrónica, control de crucero del T-Max. Ahora viene en sus modelos SX y DX con una conexión GPS, que a través de una aplicación podemos siempre saber dónde está nuestra moto, saber qué recorridos hemos hecho, en qué ámbitos han sido esos recorridos, kilómetros recorridos, velocidades medias, avisos. Cuando nos mueven la moto, pues si nos la tiran, si alguien se la quiere llevar, pues es muy amplio. La verdad que hay muchos aspectos nuevos en este tema que creo que la van a hacer el referente como ha sido siempre hasta ahora.